Te voy a comenzar ahora la guerra Cuando los menores Comenzaron A sonar Los capos, tú vienen que buscas refuerzo Y comenzar a pagar armas Y entregarle armas a todo el mundo Los capos Güey, tú sabes lo que es Para que tú veas que es el internet tan psicópata Que uno cogía Ven, ven, fulano Ahí vienen los menores Fulano, ven, tú sabes Güey, hasta la Güey, había gente que nada más para llenarte Cargadores Para meterle bala Para meterle bala a los cargadores Nada más para eso Para eso Le con lata llena lata Que hay que coger río eso Está claro que no estoy hablando de disparate, lata llena de tiro Ahí van a comentar lo que vivieron En esos momentos, que comenten ahí Güey, güey, güey Tú sabes lo que es Bam, 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 bam Y tú Y los pedazos de blog cayéndote así arriba Pedazos de blog cayéndote arriba A ti De los balazos cayéndote Dándole a los blog Hubo una vez Que yo le recé como 60 mil veces A Dios Que yo le dije a Dios Saludos mi gente Bienvenidos una vez más Aquí a Guillet TV Como siempre Dándole la gracia a Dios A cada uno de ustedes Por el apoyo Muchas bendiciones Para todo Para el que me sigue Y el que no me sigue Lo invito a que se suscriba al canal Active la campanita de notificaciones Para que sean de los primeros en disfrutar de nuestro contenido Bueno mi gente Y aquí estamos hoy con un personaje Que nos va a contar una historia Una historia que varios suscriptores nos la han pedido Y hoy se la vamos a dar Esperemos que le den mucho like a este video Lo comenten Y lo compartan Así que mi gente Ya ustedes saben Aquí estamos con el Rubio Rubio ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que mi hermano Guille? Aquí tranquilo Yo sé que ya muchos conocen Este es el Rubio Del Simón Bolívar Mi gente De la frontera Simón Bolívar Y Capotillo De la frontera De Simón Bolívar Entre el Capotillo Mi gente Así que ya ustedes saben Saben la historia De todos esos tulpenes De para allá Así que Vamos a prestar atención Que venimos con una historia Una historia cruda Una historia picante Ya ustedes saben Vamos allá Rubio ¿Qué es lo que? Tranquilo mi hermano Mírame mi hermano Bendiciones para todos Primeramente Vamos a Perdón Mi gente A personas que quieran También que quieran Contar su historia Pueden tirar Al 829 448 Para el de 560 Historia de calle A nivel de delincuencia ¿Entiendes? Porque la calle Se corre de muchas maneras La historia de aquí Son historias de calle Delincuencia Y cárcel Es que ya ustedes saben Ya les dejé el número Ahí 829 448 Para el de 560 Que estamos activos aquí Rubio vamos a seguir ¿Qué es lo que? Tranquilo Tranquilo Vamos allá Vamos allá Comienza a contarnos Esa historia Esa historia fuerte Que tú tienes De esos menores De allá del capotillo ¿Qué es lo que? Como un sucriptor tuyo Te pidió Exactamente Como lo pidieron Así se lo vamos a dar ¿Qué es lo que? Mira Lo de los menores Comienza De un juego Un juego Que es No sé si tú llegaste a hacer eso Reguillate a los habillazos Y va y nací Tú me entiendes En lo aguacero Pero ya Entonces viene la reguilla Un juego Pan, pan, pan Hay dos personajes Yo estaba reguillándome ese día Me acuerdo como ahora mismo Era un miércoles Ese día Esa semana había durado Para que tú veas Nosotros lo habíamos cogido De fogón eso Tenía 4 días lloviendo pisado Te estoy hablando De hace Yo tenía 19 años Óyeme 19 no 18 años tenía yo Estamos reguillándonos Hay dos Que se tienen tiria Porque yo sé Se tenían tiria Reguillándose Hay uno que tiene una lata Tú sabes Y cuando Él le amaga dos veces El tipo saca la cabeza Y vuelve y le amaga En uno el tipo se confía Volvió y se sacó la cabeza Pero él no sabía Que la jabilla iba ahí Le apagó un ojo Guille de ese lado Van el jabillazo Pero el tipo Tú sabes Al tipo lo quieren secuestrar Porque tú sabes Que es la vaina Tú sabes Se metieron pal Cuando en la reguilla Hay gente que coge su lata Que coge una vaina Una cosa plática Tú sabes Para evitar el jabillazo Que te den el fuetazo Mi loco Cuando Tan le den el fuetazo El chamaquito De allá para acá Sigue la reguilla El tipo lo que está lleno de odio Porque ya le dieron fuetazo Un ojo Tiene un ojo así El hermano Que uno de los psicópatas Reguillándose Agarra y mete En la lata En la lata que él tiene Mete un par de jabillas Y mete dos bloc Dos piedras Había un Con el que le dio Fue con un pedazo De bloc Al chamaquito En la cabeza Se lo desgranó arriba Cuando en la reguilla De él Quiso hacer lo mismo Tú sabes Fue con el tipo Se desesperó Y le tiró con todo El chamaquito No le dio tiempo A poner A poner un pedazo Un pedazo De caja No de caja De cerveza Los cajones de su cerveza Era que él tenía Y cuando él quiso Meter la vaina El peñón Rebotó en el cajón Y le dio en la cabeza Al chamaquito Lo abrió Y ahí las cosas Se le fue a los machetazos Y ahí se fue A las cosas En problemas Oye ¿Por dónde va La reguilla? Guille Pasa el tiempo Viene el tiempo Pan Hay un problema Sale el capitán De la cárcel Que estaba preso Capitán Es un tipo Que era un psicópata Es un psicópata El tipo Salió de la cárcel Y de una vez Me implantó Su respeto Por el liceo Capotillo ¿Me entiendes? Pero los morenitos Eran de más para abajo Los morenitos Esa era una banda Esa era una banda Contraria Observa Déjame explicarte Mira Ahí vino La vaina de las naciones Los sangres Los sangres Eran El mano De los Primo De los Fortitude Los Pantera Antes de Bobidico Se hacían una fiesta En una discoteca De Bobidico Ahí en la cuava Que todo el mundo sabe Que día ahí está claro De Bobidico El que vivió Ahí no fue Tú sabes Ahí no entraba Todo el mundo tampoco Ahí todo el mundo Ya tú sabes Eso era ruling Los fines de semana La fiesta De los Pantera Los sangres Los sangres Nosotros llevábamos Como a las 12 de la noche A la discoteca Todo el mundo Ya tú sabes Ahí todo el mundo Estaba el mal Hasta los dientes Tú eras sangre Sí, yo era sangre Yo era sargento de alma Sargento De alma Tú eras que guardabas las armas Dejalo ahí Mi loco El caso viene siendo Que me acuerdo Como ahora mismo Nosotros éramos más Que los morenitos Ya comenzaron Los problemas Ellos comenzaron A subir De la aurora A para arriba Para nosotros Y comenzaron Los problemas Los tiroteos Los tiroteos Los tiroteos Hasta que mataban Capitán Cuando mataron A Capitán Que fue En la mañana Como eso De las 10 de la mañana A las 11 de la mañana Que mataron a Capitán Esos fueron Los morenitos No La policía La policía Porque el Capitán Era de la para Oye La para De la para Tú sabes Una gente Una gente Ese tipo O hasta tu velo Daba para Capitán daba para Mi loco Hasta con tu velo Güey Tú no mirabas a ese tipo Y se le veía Que él El señor Resprenda Tenía el demonio Que él no tenía Miedo a morir Si no Solo se le iban Los balazos Con los morenitos Güey Lo ponía Sacachipa Con dos pistolas Él solo Pero que pasa A los morenitos Veses forzados Se unieron Y hubo un trintín ¿Tú sabes lo que un trintín? Un trintín Que vinieron gente Psicópata De todos lados Vinieron gente De Cristo Rey De La Cañita De La Jalico De Villa Eran como 40 Uy Como 40 Y ellos Decían que eran King Se decía Que eran ellos Oran King Que los morenitos Se metieron a los King Se unían a los King Para poder acabar con uno Y acabaron Esa gente Mi hermano Cuando esa gente Se unieron Bueno ¿Tú te acuerdas Que te mencioné La pedicoteca de Bob y Dico? Ajá Mataron al dueño De la pedicoteca Ellos ¿Tú te acuerdas Que en el otro En el otro Cemento Que hicimos Yo te hablé De Anthony Sí, sí Él era francotirador Ajá Él era el cabecilla De los menores Anthony Ese tipo Era un psicópata Por ahí había gente Que era psicópata Más que él Y no tenía sonido Y no tenían sonido Óyeme Te estoy diciendo No me acuerdo Cómo se llama Un personaje que había ahí Que tenía más de 100 muertos Y no hablaba No hablaba Guille Te voy a comenzar ahora La guerra Cuando los menores Comenzaron A sonar Los capos Tuvían que buscar refuerzo Y comenzar a pagar armas Y entregarle armas A todo el mundo Los capos Güey Tú sabes lo que es Para que tú veas Que se senten tan psicópata Que uno cogía Fulano Ahí vienen los menores Fulano Güey Tú sabes Güey Había gente Que nada más Para llenarte cargadores Para meterle bala Para meterle bala A los cargadores Nada más eso Para eso Nada más para eso Para eso Le con lata Llena lata Hay que cogir río Eso Está claro Que no estoy hablando De disparate Lata Llena de tiro Ahí van a comentar Lo que vivieron Esos momentos Que comenten ahí Güey Güey Tú sabes lo que Van 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 Y tú Y los pedazos De bloc Cayéndote Así arriba Pedazos De bloc Cayéndote Arriba A ti De los balazos Cayéndote Dándole Los bloc Hubo una vez Que yo le recé Como 60 mil veces A Dios Que yo le dije A Dios Dios mío Si tú me sacas De esta Me quito De la calle Güey Rodeaba uno Y tú sabes Quien nos salvó El difunto Gatillo Alegre Que llegó Que yo le tenía Ampara Porque él mató Muchos de esa gente De los morenitos De los menores Porque te estoy diciendo Que los menores Se volvían un trintín Ya no eran los morenitos Eran los menores Los menores Chulo La gente De allá De la pantalla De los cocos Güey Te estoy diciendo Que eso daba fiebre Había toque de queda A las 7 de la noche Y no era de la policía Del gobierno En el Simón Óyeme Lo que es Simón Bolívar Desde que tú corías Del Simón Bolívar Para acá Güey Yo te voy a decir cosas En par de minutos Que no sé si se puede decir Por aquí Pues yo te voy a Te la voy a disimular Güey Mira Guille Esa gente Sedien tan fuerte Que a las 7 de la noche Había gente Que estaba así Vamos a poner Esta es la casa Y era así A que tú no sabes Para qué A piso y corre Ahí en la mano El trancadero De la casa Todo el mundo Ventana Toda la vaina Güey Había una vieja Una vez Que todo el mundo Sabe que vivía Que vivía por el poli Una señora Güey Esa señora La de pegar en la cabeza A ellos Y ellos están hablando Tú sabes Hablando en un callejón Tú sabes Hubo Y había uno Que tiene una escopeta Una señora La señora La señora Porque tú sabes Que hay mucha gente De esta señora La gente mayor Tiene esa maña De esta Una ventana De madera Y al ello El tipo Tú sabes que esos tipos Andan en drogas En alta Mi loco Le de pegar la cabeza A la vieja Muerta la vieja Para que tú veas Que nivel Comenzaron ellos Tú sabes El nivel Que pasaron ellos Que te voy a pasar Lo crudo ahora Guille Tú sabes Que nivel Pasaron ellos Que si tú eras De un sitio Cercano a ellos Y tú tenías Problemas con esa gente Ellos andaban Ellos eran como 40 Cuando ellos se unían Todos juntos Y lo mínimo Que andaban Era 10, 12 40 Cuando ellos andaban Todos juntos 40 No te estoy diciendo Que era toque de queda Pero esto Mírame Antes de esta Vena cruda Te voy a decir Lo que le pasó Lo que hizo el policía Un policía Lo que hizo Güey Ahí vienen los menores Eso lo vi yo Con mis propios ojos Guille Cuando vienen Dicen Ahí vienen los menores Yo estoy Jugando domino Pero que era temprano Era como las 6 de la tarde Yo estoy tubía Digo coño Digo pero nadie va a hablar Mierda Y estoy viendo El par de gente Que tú sabes Que se está moviendo Que viene de para allá Y está bajando Tú sabes Y se está como colabando Digo coño Pues déjame coger para acá Fufo Subo cuando la noviecita Que tengo Me dice Vete para allá arriba Digo que vienen los menores Para Yo me hago una segundita Fufo Y yo comienzo a mirar Por la ventana Yo veo la calle de ahí Hay un tipo con policía Digo que era un psicópata Está sentado Cogido fresco Ahí en la calle Güey Cuando él vio Ahora en la realidad Que yo venía en como 40 Entonces lo que hizo el policía La cartera Y la pito Lo hizo así Para abajo una guagua La tiró La suerte de él Fue que yo no se di en cuenta Que eso estaba ahí Ellos siguieron Los revisaron Y usted que se yo Que le quitan el teléfono Le quitan un par de pesos A todo el que estaba ahí Como 15 gente que habían ahí Que se quedaron de ignorantes Ajá Lo atracan a todo el mundo Pues esa gente Se pusieron a un nivel Guille Que tú ibas con tu mujer Y tú eras De un lado un contrario ¿Tú sabes lo que te pasaba? Agarraban Porque yo creo que esta ¿Cómo que se llama eso? Lo que Lo que Son maridos De lo gay Buga Eso mismo Buga Había gente que eran bugas De eso Porque tú sabes Lo que ellos hacían La mujer tuya Venía de ahí Fiesta Y tú venías Dije que tú llegaste Y tú eras De un lado contrario Tú supiste Lo que te va a pasar Que te violaban la mujer Y te ponían a ti Venga usted ¿Qué es lo que usted dice? Y usted Que lo que Fua Ponte bruto Galleteado Y cachado Y tú viendo Que le están dando A la mujer tuya En un callejón Pero que tú Estás encañonado Como el 12 gente ¿Y qué es lo que es con él? Pero bájate el pantalón Hijo de tú Y que lo que Van engalleteado de nuevo Y bajándote el pantalón Y quiero que tú Pero él Y quiero Digo cállese Y usted tenía que chupar Y el otro dale Otro Con su mujer ahí Y el otro A usted A pile gente A pile gente Que eso Que mucha gente sabe De ahí En esa frontera Tú por ahí No podías cruzar A mucha gente Se lo hicieron eso Que eran de que De lo contrario Yo no lo vi Personalmente Pero eso sonó Feo Mucha gente Que hasta denuncia Puso Mucha gente Que tú sabes Que se quedaba callado Para que no lo maten Mucha gente Que por miedo Había veces No delataba Muchas cosas Que sufrían Tú sabes Lo que es un barrio Un barrio entero En el Simón Bolívar Estoy diciendo Del destacamento Para abajo Tenía que acostar Tenía que trancarse A las 7 de la noche Trancarse a las 7 de la noche Guille Y lo más psicópata De esa gente Era que no había No había compasión Esa gente No tuvieron compasión No tenía compasión Y lo más bacano Era el psicópata Catillo Alegre Y Jimmy 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 era Aliado a los sangres Y Jimmy Te estoy diciendo Y Abel El hermano de él A mí me dijeron ¿Tú quieres Los psicópatas A los sangres? Abel Capitán No te voy a decir José Luis Cheo Que era corita Cheo era malo Corita feo Que Cheo está vivo Es del Simón Bolívar El mello El otro Abel Que en un tiroteo Le dieron un plomazo En un pie Y yo tuve que sacar el tiro Porque tú no podías Tú no podías Dije que tú fuiste al hospital Dije que tú fuiste al mocoso Pues yo Porque tú sabes Que te van a amarrar Y mismo ¿Me entiendes? Te voy a seguir diciendo Ya ya Me olvidó un menor Que mataron Que tiene una 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 civi pequeña Una cupé Él era un viajerito Él se llama Era bacanísimo De la sangre también De la sangre Eh Psicópata también De esa gente Eh Te voy a decir Que era de los furitú La suprema Los cuarenta y dos ¿Cómo que se llama? Este tipo Se me olvidó Eh Que le puso frente a ellos Que era un psicópata también Que está allá en España El Mosú Gente psicópata Mi loco Gente te estoy diciendo Que no le temblaban los brazos Que era gente que eran guapos De verdad José Luis Eh Pero el psicópata Psicópata ahí era capitán Como capitán Ahí no había gente Que era la para Pero después que capitán Como que la cosa Como que tú sabes La cosa como que Todo el mundo Tuvo que repararse Porque que ya Había mucha gente Y al Anthony Hice para los menores Porque Anthony era sangre Anthony Porque Anthony Le hicieron una palomería Y le robaron una pistola Fue por eso Que él se dividió Se fue para lo contrario Pero Anthony cogió una fuerza Tan grande De los menores Mira Chulo De los menores Que era malocorita Eh Ale Eh Morenito Pile gente Loco Que Esa gente Cuando salían Para la calle Que si uno Se topaba con ellos Es más Esa gente Mataron De 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 Aliados A nosotros Más de 40 gente Aliados Tú sabes Lo agarraban roncando Y lo desbarataban Y si te encontrán En el tiroteo También Porque esa gente Tampoco tenían miedo Esa gente Irán tan tal Guille Que me acuerdo yo Una vez Ellos Se topan Con la policía Y la policía Tuvo que salir Huyendo a ellos Ahora que eran Muchos Eran 40 No pero en ese En ese momento Eran como Como 15 Que habían o 20 Pero que estaban Demasiado armados Güey Se comentaba Que esa gente Tenían hasta Granada Ya tú sabes Se comentaban Gente que Que tú sabes Guille Una vez Eh Ellos tenían Un aliado Que era de De ahí De ahí De Del 20 Me acuerdo Como que se llama Ese pedazo Ahí Pero el tipo Era un psicópata Y ese tipo Nada más Ese tipo Nada más Más de Más de 10 De al diablo A nosotros Desde el coro Nosotros Del coro Del coro Tuyo Rumi Gran coro Mío Tú sabes Ese tipo Era un psicópata Güey Después que Los menores Salieron La cosa Era una Una cosa Fuera Lo común Ya era Cosas Eran Abuso Gente que Eran Psicópata Gente que Tú sabes Esa gente No tenía Miedo A nadie Esa gente Andaba Por la Cabeza De quien Sea Esa gente Voy por Fulano Fulano Se va A morir El único Que le hacía Frente Ya Cuando Cuando La vaina Era Gatillo Alegre Berto Mena Güey El único Hombre Que se Prontaba A ellos Solo Ahora Tiene Una Mini Usi Una Con un Peine Como De Tamaño Claro Tomasito Andaba Con Él Y Tomasito Todavía Vuelta Claro Que no Mentira Que Ellos Bajaban Allá Abajo A Los Muchachos Y Tú Viste Cuando Los Menores Bajaban Así Mimo Hacían Ellos Desaparece Todo El Trancadero Pero Que Él Tiene A Jimmy De Consorte Jimmy Tenía Un Revolver Que Yo Te Dije Un Revolver Que Le Se En El Funeral Era Un Revolvito Como Casi Parecido A Lo De A Mé Y Él Tenía Un Abrigo Que Él Te Ponía Hacia Al Lago Y Te Era La Máxima Autoridad La Máxima Para En Cualquier Barrio Cuando Ese Hombre Lo Mencionaba Gatillo Alegre Los Menores Hacían Así Pero Hubo Un Momento Que Ellos No Estaban En Eso Hubo Un Momento Que Estaban Los Rodrián Tuve Que Tuvo Que Buscar Refuerzo A Gatillo Alegre Si Bajo Kimby Comandante Kimby Que Soy Mayor Repeto Para Él Que Kimby Es Un Psicópata Está Activo Está Vivo Una Persona De Repeto Y Un Abusador Kimby No Dique Por Cosa Porque Yo Lo Conozco A Él Porque Yo Críame La Simón Bolívar Él Tiene Su Familia Ahí Que Coy Que Sabe Que De Simón Bolívar Y La Familia De Coy Son Familias De La Mamá De Coy Es Como Tía De Mi Hermano Para no Cansarte Mucho Óyeme Los Menores Agarraban A Cualquiera Y Los Secuestraban De Donde Sea Te Sacaban Hasta Debajo El Agua Guille Esa Gente Una Vez Esa Decapitaban Gente Ellos Tenían Un Tipo Moreno Ahí Que Casi No Hablaba Que Yo Te Dije Que Ese Tipo Era No Se De Donde Era Pero Que Ese Tipo Era Psicópata Ese Tipo Como Que No Tenía Perdón De Dios Como Que No Tenía Almas Digo Yo Ese Tipo Tenía Como La Vaina Tú No Se Tú Has Visto Esa Gente Que Tiene Como Eso Como Como Negros Ahí Adentro Los Blancos Como Con Vaina Negra Ese Tipo Yo Me Me Una Vez Con Él Y Ese Tipo No Me Me Con Lo Porque No Me Con Lo Que Andaban No Me Con Y Yo Con La Pitola Enganchada Wey A Mí No Se Me Salen Los Mí Oye Si Yo Jalaba Me Iba Morir Porque No Me Daba Tiempo A Nada Andaban Con La Pistola En La Mano Por Los Callejones Porque Nadie Andaba Por La Calle Ahora Ellos Cuando Andaban En Manada Andaban Por Donde O En Los Callejones Ellos Desbarataban La Gente Se Te Metían A Tu Casa Y Si Tú Pan Pan Ya Tú Sabes Que Te Mudaban Ahí Mismo Nadie Podía Decir Nada Ni Fue Una Querella Ni Nada El Que Pero Se Descontroló Cuando Volvieron Hipólito Que Después La Aplicaron Fuego Comenzaron A Limpiar Al Finales Del Gobierno Que Mataron También La Policia Mató Pila De Gente De Ellos Pero Como Esa Gente No Hubo Como Esa Gente Wey Wey Como Esa Gente No Hubo Ningún En Ningún Lado Del País Los Morenitos A Los Menores Porque Los Morenitos Fueron Una Cosa Pero Que Ya Al Transformarse En Los Menores Fueron Una Cosa Fuera De Lo Común Fuera De Lo Común Eso Era Una Ditadura Tú Sabes Lo Que Tú Tienes Que Trancarte A Las Siete De La Noche A Las Siete De La Noche Y Tú Estás Y Si Te Fueron Tu Cogiendo Fruca Había Vezes Que No Había Luz Había Gente Piles Viejos Se Murieron De Eso Que Tenían Que Trancarse Por Miedo Y Murieron De Infarto Por Los Tiroteos Hay Mucha Gente Se Muchos Niños Que Eso Es Lo Que Mucha Gente No Sabe El Tigre Aje El Tigre Aje Lo Que Deja Pérdida Si El Tigre Dejara Hubiéramos Mucha Gente Hubiéramos Muchos Millonarios Multimillonarios ¿Me Entiendes? Pero Eso Es Lo Que Dejaba Pérdida De lado Y Dado Guerra Una Guerra Donde Hay Inocentes Oye Ande Ande Pasa Eso En los Barrios Siempre Hay Un Inocente Metido Hasta El Que No Está ¿Me Entiendes? Hay Muertos De lado Y La Que Eso Nunca Se Acabe Esa Guerra Porque Hay Muertos Tú Me Mataste Un Hermano Yo No Voy a Esa Mierda Fulano Me Mata Un Hermano Que Yo Estoy Tranquilo Y Que Fue Sin Querer No Manito Fulano 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 Y Fulano No Mi Entonces Cuando Esa Gente Estaban Ahí Ellos Eran El Diablo El Señor Reprende Esa Gente No Tenía Compasión De Nadie Tú Sabes Lo Que Una Gente No Tener Compasión Yo Te Dije A ti Lo Que Yo Le Le Dicía A la Gente Cuando La Mujer Que A Bobby Dico Bobby Era Una Cosa La Bicoteca De Bobby Era Una Vaina Una Menager Al Al Quía Ya Tú Sabes De Ellos Subir Abajo Hasta All Arriba Donde Ellos Saben Que Tienen Una Guerra Que Villamella La Jalico La Cañita Ok Ok ¿Tú Entiendes? De Todo eso Barrio Caliente Montbolívar Gente Que Se Le Dobro Rocoloco Era Un Psicopata De Ellos También Rocoloco Que Era Panamio Que Te Hablas Ayo Conmigo Rocoloco Rocoloco Mi Hermano Un Chamaquito Que Yo Nunca Pensé Que Iba Hacer Así ¿Tú Te Acuerdas Los Rocoloco Los Muñequitos Eso Así Mimo Por eso Le Pus Porque El Era Cómo Medio Mongoleado El Tipo Era Un Psicopata Rocoloco Hay Mucha Gente A mi Si Se Me Han Ido Par De Nombres Pero Después Cuando Yo Me Como Dicen Muchas Personas Los Sangre Abusa Mucho De Los Morenitos Dicen Mucha Gente Pero Que Eso Intercambio Eso De Guerra Como Te Dije Eso Comenzó Con Una Reguilla Y Mira Donde Fueron La Consecuencia Donde Pagan La Consecuencia Esta Gente Inocente Tu Me Es El Nombre De Los Menores Porque Le Pusieron El Nombre Eran Menores Todos Le Pusieron Los Menores Porque Habían Supuestamente Gente Que Era Mucho Menor Y Mucha Baina Pero Había Gente Psicopata De Todos Lados Eso Se Transformó Esa Banda Porque Que No Tanto Que Había Menores En Verdad No Tanto Que Había Menores Porque No Había Tantos Menores Allá Había Pele Gente Que Tú Sabes Que Que Eran Gente Ya Porque El Mimo Morelito No Era Menor Ni Pulga Negra Ni Ninguna De Esa Gente Había Un par Menores Pero Esa Gente Era Un Trintín Tú Me Entiendes Entonces Tengo Que La Realidad De La Vida Por Eso Es Que Cada Consecuencia Ellos Tal Vez Dirán Ah No Los Sangres Abusan Mucho Y Supuestamente Como Volviste Dije Ahorita Ellos Dije Que Eran King Supuestamente Ese Era el Comentario Que Había Tú Me Entiendes Y Ya Lo Que Había Era Una Cosa Fuera De Lo Común Porque Lloran Demasiado Ya Casi Nadie Podía Con Ellos No Estoy Diciendo Que Lo Que Se Se Aparecerse Porque Ya La Policía Se Puso A Ellos Y Comenzó A Oye Te voy a decir Una Cosa Tuve Dije Que 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 Cuando Como Esa Gente No Hubo En Ningún Barrio Como Los Menores El Que Está Claro Sabe Que Como Los Menores No Había En Ningún Lago Esa Gente Conseguían Al Yo No Se De A Donde Ahí El Que Menos Tenía Tenía Dos Pistolas Ahí Ahí Aparecían Gente Que 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 Eran Psicópatas La Banda Yo Se Ya Tú Me Dijiste Que Hay Integrantes De Todos Los Barrios Villamella Capotillo Crito Rey Toda Esa Zona Pero Se Formó Allá En Simón Bolívar Se Formó En Aurora En Aurora Pertenece Paiso Casi En El Río Paya Casi Paya Bajo Paya 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 Así Llegando A Los Cocos Porque Como Te Digo Los Cocos Eso Es Casi Llegando A 42 Ok Bueno Porque Conocemos Unos Cocos El Público Conocen Unos Cocos Que Es Famoso Que De La Ciénaga Pantalla Ahí Los Cocos Eso Es El Que Sabe Que De Allá Sabe Que Los Cocos Ok Ok Casi Llegando A 42 Como Que Va Para La Sursa Pues Bien Entonces Lamentablemente Cuando Las Cosas Se Salen De Control Como Se Salió De Control Con Esa Banda Porque Se Salió De Control Feo Porque Esa Gente Estaban Que No Pensaban En Nadie Esa Gente No Como Te Explico Salir De Control A Ese Nivel Yo Nunca Había Vito Nada En Los 42 Años Que Tengo De Vida Y Yo He He Vito Muchas Cosas Con Estos Ojos Y He Pasado Por Un par De Trompensones Pero Como Esa Gente Yo Nunca Había Vito En Mi Vida No En Lo Que Tengo De Vida Yo Nunca Había Vito Algo Algo Semejante Para Que Estés Claro Esa 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 Rubio Dime Tú Me Dijiste Que La Policía Fue Acabando Un poco Con La Banda Háblame De Eso Nada Más Fue La Policía O Fueron Parte De La Policía Mayormente Fue La Policía Porque Ya Nadie Quasi Quería Enfrentarse Esa Gente Muchos De Los Tiguerones Comenzaron A Mover Porque Saben Que Casi Nadie Podía Con Esa Gente Mano Era Casi Nadie Ya La Policía Tuvo Que Hace Su Parte Y Se La Iban A Los Balazos Cada Rato Y Le Dejaba De Un O Dos Tirados Cada Rato Era Él Porque Él Fue Te Voy A Si Algo El Hombre Policía Yo Dí que Han Sonado Muchos Policías Pero Que Yo Conocío Como Ese No Quien Bien Tiene Su Vaina Pero Como Ese No Wey En Ahí Dí que Controló Un Barrio Dos Barrio Dos Barrios Ponerlo Así Como Lo Puso Ese Hombre No 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 Ese Hombre Era Una Cosa Fuera De Lo Normal La Pura Realidad Guille Gastillo Alegre Claro Bertomena Ya Llegamos Ya Terminamos La Historia De Los Menores Que Eran Morenitos Después Cambiaron A Los Menores Y Esa Era Una Sola Banda Y Se Eran Los Morenitos A Vieron Aquí En Guille TV Ya Se La Dimos Como Le Deje Al Principio De Entrevista Esperemos Que Me Le Den Mucho Like Mucho Comentario Y Compartan El Video Aquí Estuvimos Con El Rubio El Rubio La Corrió Todo Se Sabe Todos Los Códigos Por Ahí La Vivió Toda Allá En Simón Bolívar El Capotillo Y Esos Barrios Marginales Que Para Que Entiendan Y Vean Que Estamos Cansados De Selo En Este Canal Lo Que Deja El Tigraje Así Que Presten Atención Al Mensaje Del Rubio Bueno Miren Como Le Dije Ahorita En Un En Un Breve Comentario Que Dice Lo Más Mejor Del Mundo Usted Puede Andar Cuando Usted Quiera Usted Puede Se Mover Sin Que Nadie Lo Buscando Sin Que Nadie Te Vaya De Un Machetazo Si Quiere Te Vaya De Un Tiro El Tigraje Como Le Dije Si El Tigraje Dejara Hubiera Muchos Tigres Como Yo Que Ya Gracias A Dios Ya Yo No Me Entiende Yo Te Hago Estos Comentarios Tal Víctor Lo Me Porque Te Voy Decir Algo Todo El Que Ande En La Calle Algo Se Le Pega Todo El Que Ande En La Calle Pero Lo Último Que Le Voy A Decir Esto El Trabajo No Cuesta Nada Vivir Dignamente No Cuesta Nada Comete Un Plato De Arroz Con Si Tienes Que Cométerlo Con Huevo No Cuesta Nada Eso No Estás Haciendole Daño A Nadie Porque La Juventud De Ahora Quiere Vivir De La Falacia Que Si Fulano Andar Bonito Y Tengo Que Andar Bonito Y Que Tengo Que Salir Atracar Porque Fulano Atraca Porque Fulano Es un Psicópata Yo Tengo Que Matar No Lo Mejor Del Mundo Es Usted Vivir En Paz Que Usted Pueda Moverse Cuando Usted Quiera Me Entienden Juventud De Ahora Trabajen Estudien Esfuérzense Y Sacrifiquense Que Todo Que Se Sacrifica Tiene Derecho A Vivir Dignamente El Sacrificio El Sudor Y El Sudor Ajeno Repétenlo Porque Cada Quien Se Sacrifica Para Algo En La Vida Bendiciones Para Todos Y Es Un Placer Como Siempre Haber Estado Con Ustedes Ya Ustedes Saben Gente Los Menores Llévense El Consejo Del Rubio Que Rubio Se La Vivido Toda Ya Ustedes Escucharon Vieron Este Vídeo Y Vieron De Que Se Trató Este Vídeo Y Le